bueno día buenas tardes buenas noches amiguitos del canal de grisel santiago dios me los bendiga en esta tarde o noche o mañana a la hora que vayan a ver este vídeo les traigo una receta de pasteles puertorriqueños acá les presento lo que vamos a llevar en la masa lleva 20 guineos tengo ahí 20 guineos tengo también tres yautías blancas tienen que ser blanca la yautía tiene que ser blanca tengo tres aquí tengo calabaza una libra de calabaza tengo una papa pequeña ese plátano únicamente voy a usar la mitad de ese plátano entonces también cuando hagamos los pasteles voy a cortar estos pimientos rojos lo va a cortar en tiritas y también lleva aceitunas ok también lleva sazón le voy a poner sazón lleva ajo le voy le puse cuatro dientes de ajo muchos le ponen a el ajo y la cebolla en polvo yo se lo pongo natural tengo orégano aquí tengo la cebolla ya picada le voy a echar media cebollita picada también tengo este adobo una cucharada de adobo y media de pimienta cuatro cucharaditas de sofrito una y media de vinagre de manzana también tengo acá una cucharada pequeña de sazonador comino tengo media sazonador de pollo y también tengo una una tacita de salsa de tomate esta salsa de tomate yo la hice en casa también lleva medio pimiento verde y medio pimiento rojo así que volvemos mis amores también van a necesitar achote con aceite y ahí vamos a llevar el procedimiento así que volvemos mis amores ok mis amores volvimos acá tengo la carne les voy a enseñar cómo es que yo voy a partir la carne la vamos a partir en pedacitos ya yo la lave pero esta carne la vamos a partir en pedacitos pequeños viene esta es pura carne así que si pueden comprarla sin hueso este voy a hacer unos también de pollo se lo puede hacer de pollo de cerdo puede hacer también pasteles de yuca pero yo voy a hacer de guineo y miren cuando parten los pedazos vamos a quitar un poquito no tiene mucho al gordito no es tan malo tener echarle un poquitito pero yo le voy a quitar este pedazo entonces vamos a partirlo en cuadritos en pedacitos miren usted lo va a partir no muy grande ni muy pequeños los parte a como usted desee el pedacito de carne pero no muy grandes así miren ahí tiene este pedacito de gordura se lo vamos a quitar y así vamos a hacer los cuadritos ni muy grande ni muy pequeño si lo pone muy grande no con el sabor entonces miren así sucesivamente vamos a hacer toda la carne le voy a poner este cinco libras de carne la vamos a poner acá en la olla y también la voy a lavar con un poco de de vinagre ok mis amores volvimos acá tenemos la carne ya la pique y le puse media tacita de vinagre entonces la voy a revolver así y le voy a la voy a lavar le voy a sacar ese vinagre que le puse para lavar bien la carne es más le voy a poner un poquitito más es vinagre de de manzana un chorrito más ahí ok mis amores ya volvimos acá tenemos la carne ya picadita la lavé con un poquito de vinagre y la escurrí así que ya está la carne lista para adobar la le voy a echar la pimienta el adobo el orégano el cubito de pollo este para que le dé sabor es opcional recuerden sé que esto es a mi estilo y le voy a poner también el sazón y el sazonador un poquito del sazonador así es que estoy haciendo y después la vamos a sofreír un poquito este es el sazonador y le vamos a poner el vinagre entonces todos esos ingredientes los vamos a a mover lo vamos a incrustar ahí en la carne mire qué bonita se ve la carne y también le voy a echar un poquito de de cilantro picado pero luego cuando yo esté sufriendo ok un poquito de cilantro picado eso le va a dar un sabor bien auténtico miren los pedacitos qué bonitos quedaron ahí están todos los sabores incrustados y también le voy a echar dos ramitas de recado ok mis amores volvimos ahora vamos a sofreír la carne le voy a echar una y dos cucharaditas de aceite el aceite de su preferencia son dos cucharaditas entonces ahora vamos a esperar que se caliente yo creo que ya está caliente lo vamos a esparcir por toda la olla entonces vamos a empezar voy a poner las cebollas esto le da un sabor auténtico la cebolla el ajo y le vamos a poner el pimiento también recuérdense que le puse pimiento le vamos a poner pimiento rojo y pimiento verde todos estos sabores le dan un buen saborcito riquísimo a la carne y la carne se puede dejar ahogada por una hora o dos y lo que usted quiera miren todos estos sabores todos estos pelositos bien lindos recuerde que es a mi estilo muchas personas le ponen garbanzos yo no le voy a poner garbanzos porque de estos pasteles van a ir para texas también para mi hija Tania Lavori A ella le gusta como mami hace los pasteles Y le voy a echar el cilantro ¿Se acuerdan que les dije que había un poquito de cilantro? Un poquito más en fuego Y el sofrito Es otra cosa que le da el sabor también auténtico Le vamos a poner la taza de tomate De salsa de tomate Entonces aquí está El otro sobrecito de sazón Se lo voy a poner ahí adentro Recuerden que eran dos Se voy a poner uno más En lugar de achiote Porque el achiote pues le vamos a usar para la masa Entonces ahora voy a poner la carne Tengo acá la carne Está bien escurrida Y lo vamos a poner ahí Movemos Vamos a incrustar todos los sabores Y le vamos a poner las dos De recado Así en grande Y después se la sacamos cuando esto esté hirviendo Cuando ya termine de hervir Lo vamos a hervir por media hora primero Lo vamos a chequear Y lo dejamos hirviendo por otra media hora Un total de una hora Para que la carne de cerdo se cocine Y que esté bien cocinadita ¡Qué lindo! ¡Qué linda va a quedar esta carne! Este es el videíto de cómo se hace La carne para pasteles Ok La vamos a tapar Y volvemos en media hora Y si le hace falta agua Le vamos a echar Pero Yo casi siempre esto Le va a salir agua Así que volvemos Volvimos mis amores Vamos a ver cómo está la carne Como pueden ver Miren Ya lleva Más de media hora acá Solo le vamos a dar 25 minutos más A fuego lento Y miren Esto es lo que tiene Así que Y le puse unas hojitas de laurel El laurel le da un buen sabor Dos hojitas ¿Ven? Entonces en media hora Lo voy a apagar Media hora 25 minutos más Lo voy a apagar Y de ese caldito Le vamos a echar una taza Yo le voy a echar una taza y media Miren De ese caldito que tiene acá De esa salsita Y esa salsita va a servir Para la masa Así que mis amores Gracias Volvemos Ok mis amores Volvimos Acá Tengo la taza y media De juguito Que le vamos a echar a la masa Ya se la saqué Y miren Todavía si tiene más juguito La carne Así tiene que quedar Y entonces Pues ya Esto está cocido Está suave la carne Y así que vamos a volver Con Como se prepara la masa Así que volvemos Gracias mis amores Ok mis amores Volvimos Este es el papel Que va a necesitar Para hacer sus pasteles Es un papel Que Lo venden En las tiendas Lo venden Así en rollos Así que miren Este es el papel Para envolver el pastel Entonces va a Tener un pedazo De hoja de plátano Yo la lave bien Por los dos lados Se lavo bien Y después usted la va a poner En el medio Ahí miren Lo va a poner Entonces vamos a echar Esto para el lado Y le voy a mostrar La hoja Como viene En la envoltura Así Y dice Banana leaves Hojas de plátano Y vienen Directamente Del país natal Y también Les voy a enseñar Cómo cortar Los Guineos Miren Aquí le da una Le da dos Le quita los dos Lados Le da acá arriba Una cortadita acá arriba Y le da otra acá Nos ponen agua caliente Por un rato Bien fácil de hacer Bien fácil de Fácil de cortar De quitarle De eso Cuando se mete En agua calientita Y en los pasteles Se llevan Como un día En hacer Porque uno hace La carne Hacer La masa La envoltura Y esto Lo echamos para lado Y los guineos Van a estar allí Pero voy a mandar Los demás Pero son únicamente Les estoy mostrando Cómo Y también se puede pelar Con esto Pero para mí Es más fácil Con el pelador Es fácil Miren Qué facilito Con el pelador De pelar papa Se le va a hacer así Y facilito El guineo Se puede hacer Así Rayado Pero da mucho trabajo Así que yo Lo voy a poner A la procesadora Que es Un poquito más rápido Y aquí está Miren Así que volvemos Mis amores Vamos a lavar esto Y volvemos Ok mis amores Les voy a mostrar Cómo pelar un guineo Después de que lo metimos En el agua Miren Va a tener Una cuchara Una cuchara Pequeña O grande Como usted se sienta Cómodo Y le va a sacar La cáscara Lo dejé ahí Por cinco minutitos Remojándose En el agua calientita De la pluma Miren Me veo Cómo sale La cáscara Bien fácil Entonces Le hace Escribe Para quitarle Eso negrito Que se formó Allí Y acá Y ya Lo lava No pica Porque lo vamos A meter A la procesadora Y también Se pueden hacer Aquí miren Rayados Así era que lo hacían Mis suegras Rayaditos Pero después Inventaron una máquina Así que volvemos Cuando estemos Haciendo la demostración Bye bye Ok mis amores Volvimos para la demostración Cómo era que antes Este Raspaban El Guineo Así que miren Vamos a hacerlo Así fue que me enseñaron A mí Miren Pero eso era algo Que se llevaba tiempo Y entonces Si uno no tenía cuidado Se podía llevar Pedacitos de pellejo También Desde sus dedos Miren Así Mira que lo hacían Pero yo lo voy a hacer En la procesadora Ok tengo mi procesadora Aquí Donde vamos a moler todo Pero únicamente Les quería mostrar Acá Y eso era lo que usaban Antes Miren Así Así lo hacían Entonces ahora Lo vamos a hacer En la En la procesadora Ok Miren Una taza y media Del caldito Vamos a poner Un poquitito Nada más Un poquito Para que se vaya moliendo Allí Y vamos a poner Las cosas por acá Y acá Y acá es bien fácil Se mueve Y acá es bien fácil Se mueve Volvemos Gracias Ok mis amores Volvimos Acá vamos Acá tenemos la masa Como pueden ver Ya la molí Mira aquí está Así quedó Entonces le vamos a echar La taza de El jugo de carne Recuerda que le sacamos Una taza y media Pero le eché Media tacita Al Cuando estaba Este En el procesador Media de sal Sal al gusto Como a ustedes Le guste Y media de achote El achote Te voy a decir Yo lo Herví Tengo Tengo achote Con Ya molido Y lo herví Con Una taza y media De De Aceite Entonces revolvemos La sal Siempre al gusto Y así que mis amores Yo me puse Un gorrito Yo no tengo De esos gorros De achar Pero me puse Un gorrito De baño Para que ni un pelito Le vaya a caer A la comida Acá porque esto Pues lleva envuelto Mucho proceso Y tenemos que cuidar Que no salga Un pelo En la comida Mis amores Ustedes le ponen La sal al gusto Yo solo le puse Para mi está bien Volvimos mis amores Acá tengo Achote Con aceite Que lo voy a usar Para la Para ponerle aquí A la Hoja Esto fue lo que me salió De masa Aquí tenemos La carne Tenemos las aceitunas Y el pimiento Así que manos A la obra Mis amores Ok mis amores Acá tenemos Ya Todo lo que vamos A usar Para hacer los pasteles Y manos A la obra Primero vamos A ponerle Un poquito De achote En la hoja Aquí miren Se le pone Va a echarle Achote Por toda la hojita Donde va a poner La masa Aquí vamos Ahí No mucho Un poquito Una cucharada De De masa Miren Y esa masita La va a esparcir Por todo el achote Que ya le Como una Así redondito Como una tortillita Así Después le va a poner Una cucharada De carne Una cucharada De carne Y Dos aceitunas Una en un lado Otra en otro lado Y un pedacito De pimiento Miren Pimiento rojo Para adornarlo Mucha gente Como les dije Le ponen garbanzo Y Pasas Pero Yo no Me acostumo Entonces me coge aquí miren Vamos a llevar el pastel A doblarlo De punta a punta El papel de aquí Tiene que llegar allá Así que miren Le hacemos así Doblamos Y llegamos acá Miren Tiene que estar ahí Doblamos Una Dos Tres 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 Se van a doblar Y así Y después dobla Otra cara Miren Miren cómo queda eso Ahí en medio Entonces le ha dado Vuelta Pone la masa En medio Dobla Dobla ahí No importa que se abra Ahí un poquito Porque lo vamos a matar Entonces hace esto Para allá También Y doblamos Y acá tiene un pastel Miren Tan simple Tan bonito Miren Son unos pastelitos Grandecitos Pasteles son hechos de Dineo Los ponemos juntos Miren Así Uno con el otro Y vamos a Amarrar 56 Yo ya Tengo el Hilo Vamos a Llamar Así Cortado Lo ponemos Acá Ponemos el pastel Ahí Metemos Esto Se va a Cruzar Aquí Miren Vamos a Que esté Un poquito Bien Amarraditos No tan duro Ni tan de eso Le cogemos Acá En medio Le damos Vuelta Miren Y entonces Le va a Dar vuelta Esto Así Como que Lo fuera Amarrar Pero no Lo amarran Entonces Después Le da Otra Vueltecita Acá Y le hace Su lacito Miren Entonces Acá Hay otra Yunta De De pasteles Yunta O Pareja De pasteles Miren Y aquí Estamos Ok Mis amores Volvimos Acá Tengo Una olla De agua Hirviendo Le voy a Poner Esto es Para poner Los pasteles Una cucharada De sal Ahí está Entonces Recuerden Que Tiene que Cubrir Los pasteles Ahora Voy a Echar Los pasteles Allí Miren Tiene que Cubrirlos Y ahí Lo vamos A dejar Cocinando Por Treinta Minutos Pero En Quince Minutos Le vamos A dar Vuelta Para que Se cocine Este Igual Ok Así Que Volvemos Mis amores Gracias Por Estar Allí Y Esta Es Mi Ollita Que Tengo Acá Volvemos Ok Mis amores Volvimos Ya Van Quince Minutos Así Que Le vamos A dar Vuelta Yo Tengo Unas Tenazas Acá Para Darle Vuelta Al Pastel Del Otro Lado Miren Así Le va A dar Vuelta Miren Y El Agua Lo Cubre Vio Que El Agua Lo Cubre Y Otra Cosa También Si El Pastel No Está Frisado Lo Puede Por Lo Puede Cocinar Por Treinta Minutos Pero Si Está Frisado Son Cuarenta Y Cinco Minutos Yo Primero Hiervo El Agua Y Después Hecho Los Como Los Vamos A Dar La Presentación De Los Pasteles Yo Los Escurro Un Poquito Y Vamos A Ponerlos Acá En Este Plato Para Poderlos Abrir Miren Ahí Está Ya Está Cocinado Se Cocinó Por Media Hora Así Que Volvemos Ok Mis Amores Volvimos Acá Tengo El Pastel Ya Está Hervido Mire Va A Necesitar Una Tijera Para Cortar El Hilo Y Quedó Bien Rico Recuérdense Que 45 Minutos Si Está Frisado Y 30 Minutos Si No Está Frisado Entonces Aquí Se Hace Así Mire Que Rico Que Delicioso Vamos A Ver Le Hace Así Le Da Vueltecita Los Dobleces Se Le Hace Así Pero Aquí Quiero Que Ustedes Lo Vean Lo Auténtico Como Es Que Quedó Miren Miren Que Delicia Miren Que Delicia De Pastel Este Es El Pastel Puerto Riqueño Y Les Voy A Traer La Presentación Ok Nos Vemos Ok Mis Amores Volvimos Con La Presentación De Los Pasteles Ya Están Cocidos El Todo El Proceso Paso Por Paso Que Se Lo Di Así Que Mis Amores Que Pasen Una Feliz Navidad Les Desea Grisel Santiago Recetas Me Voy A Enfocar El Pastel Puertorriqueño Miren 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 Quien Quiere Así Es Que Quedó El Pastel Bien Rico Bien Delicioso Esto Es Algo Verdad Muy Que Lo Usan En Lo Hacen Para Las Navidades Allá En Puerto Rico Y Para El Día De Reyes Así Que Aquí Quedó La Presentación Miren Con Esto Acá Navideño Y Acá Está El Pastel Así Es Que Quedó Muy Riquísimo Salieron Los Pasteles El Pastel Puerto Riqueño Tiene Su Origen En La Herencia Taína Se Prepara De Plátano Yautía Calabaza Rallada Y También Se Le Conoce Como Pastel En Hoja Porque Se Llama Pastel En Hoja Porque Se Envuelve En Hoja Y Verdad Está Sazonado La Masa Se Sazona Con El Líquido Que Sale De La Carne Así Que Mis Amores Acá Los Dejo Con Esta Presentación Del Pastel Puerto Riqueño Muy Rico Parece Al Tamal Pero El Pastel Se Hace De Guineo Uno Lo Comen Con Ketchup Otro Sin Ketchup Yo Voy A Probar El Sin Ketchup A Ver Cómo Quedó Este Yo Hice De Pollo También Así Que Miren Vamos A Probar La Ricura Del Pastel Quien 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 Quiere Pastel Miren Que Riquísimo Dios Mío Delicia Total Una Delicia Total Así Que Mis Amores Los Dejo Con Esta Presentación Que Señor Me Lo Bendiga Y Que Pasen Una Feliz Navidad Les Desea Grisel Santiago Recetas Chao Chao Mis Amores Dios Me Que El Señor Me Lo Bendiga Con Ella Puedes Disfrutar No Hay Lugar Como El Hogar Si Testa En Casa En La Linda Cocina De Grisel Santiago Antes De Empezar Y Los Lindos Mensajes Que Con Una Male To